Pedro Pablo Kuczynski llegó esta tarde a Lima proveniente del Cusco. Un equipo de Latina lo entrevistó en exclusiva y comentó sus expectativas en vísperas de la entrega de credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Pero Pablo Kuczynski volvió de las celebraciones del Inti Raimi en Cusco en un vuelo comercial. Con tranquilidad espera la ceremonia de entrega de credenciales que el Jurado Nacional de Elecciones realizará para declararlo presidente electo de nuestro país. Hasta el 28 no soy nadie, el 28 cuando juramento es otra cosa. ¿Qué expectativas para esta ceremonia? ¿Qué expectativas para esta ceremonia? Es una ceremonia puramente formal. El líder de Peruanos por el Cambio también se pronunció sobre las expectativas que dio a conocer su primer vicepresidente Martín Vizcarra sobre la posibilidad de presidir el Congreso de la República. El Congreso decidirá quién pone en la mesa directiva. Nosotros tenemos congresistas, pero tenemos un porcentaje del orden del 12-13%, o sea que eso lo decidirá la mayoría. Aunque no estuvo muy optimista, diferente fue su reacción frente a la encuesta que indica que un 43% de peruanos tiene mucha esperanza en el gobierno de Kuczynski. También dio algunos alcances sobre el viaje que realizará a Chile, donde participaría en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Yo simplemente estoy ahí de observador, es una transición que me hace cortesmente el presidente Humala. Hay temas muy importantes para toda la región de esta parte de América. Sobre todo la economía mundial que afecta a todos nuestros países. Pero Pablo Kuczynski adelantó que estará acompañado de su plancha presidencial y equipo técnico durante la ceremonia de entrega de credenciales.